Bueno, vamos a ver cómo están los contagios. Contagios también, la cifra muy alta, 6,740, prácticamente el mismo número de ayer, y ayer se rompió récord, 245,000 contagios acumulados, 245,000 muertas, muertas por coronavirus, no por noticias en torno del coronavirus. Algunos de ellos muertos, quizá por la forma en que en un principio se intentó subestimar la crisis y que 30,000 muertos después lleva a algunas personas, hoy, esto que vamos a ver es de hoy, esto lo consiguió Javier Alarcón, hoy, que lleva a algunas personas que están en territorio mexicano a seguir pensando así. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde eres? Soy de Honduras, del departamento de San Pedro Sula. San Pedro Sula, ¿sí? San Pedro Sula. ¿Tú eras de las que decías que el virus no existe? ¿Sigues creyendo que no existe? Sí, pues sigo creyendo, aunque la gente sea muerta, dicen de eso, pero yo sigo creyendo porque uno hay que confiar en Dios, ¿me entiende? Y Dios es el que sabe, pues, lo que va a pasar en este mundo. La verdad que yo no creo, yo es la que no creo en eso, ¿me entiende? Eso del coronavirus tal vez puede ser una política de algún presidente, alguna cosa, no sé, ¿me entiende? No sé, pero no creo, la verdad, porque si no todo el mundo se verá muerto, ¿ya? Todos se verán contagiados y todos se verán muertos, ¿ya? Digo, yo no sé. ¿Cuáles son tus expectativas de vida en México? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? Quiero ir, mi meta es llegar al gabacho, a Estados Unidos, pero está muy difícil.